Viene Nico Palma, Juan José Beloncini, con Esteban Ponce que está en 5, y con la Pantera, Mauro Acuña, se va a largar, largaron, con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli, a Nico Palma pero lo quiere buscar la Pantera Acuña por afuera, a ver como sale Mauro de la curva 2, Palma por ahora, Palma, 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 Nico es el que manda el tercero Fernando Ponce, lo veo cuarto, Rodrigo Oliveira se forma a la fila india con la prioridad de Nico La Palma para cumplir la primera vuelta de carrera, pasa Nico, pasa la Pantera Mauro Acuña, acá viene Nano Ponce, Rodrigo Oliveira que lo aguanta Alfa, Beloncini, ahí va Teadito Hayland tratando de acomodarse en la última ubicación Y ni distribuciones, todo aparte de construcción con el más amplio stock y el mejor precio Bien, viene Nico también, dosificando, tirando el auto prolígito por el intermedio Caica a la entrada y salida de las curvas, por eso cumple otra vuelta solito y solo Y la Pantera, Mauro Acuña que lo siente cada vez más cerca al Nano Ponce que le quiere tirar la hamburguesa por adentro y sale pisado Mauro, y el Nano se conforma por ahora con la tercera ubicación, Palma manda la curva a color shock Ponce es técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias Chapo abandono para Rodrigo Cheavena que quedó en el portón de boxe La fila india con solo la curva Ponce técnica detrás, Nico Palma con Acuña Con el Nano Ponce que es el que busca con Rodrigo Oliveira Con el Facha Beloncini, con Teadito Haytal El piloto rectificaciones, Alberti Viene Nico, deja la curva 4 y ve la pancarta De última vuelta de carrera Para Palma, para la máquina de Mauro Para el Nano Ponce, para Rodrigo Oliveira Para el Facha Beloncini, para Kailan Sigde Karen, repuestos stock, servicio intersectorial Vamos a buscar la más linda, la de Cuadro Segunda serie consecutiva en este invernal Para Nicolás Palma, viene Nico Viene el hijo de Pancho, va a ganar Ganó, ganó Nico Segundo Acuña, tercero el Nano Ponce A pasar